Con los atos no se juega Con los atos no se juega Tienes que hacer una limpieza Con los atos no se juega Tienes que hacer una limpieza Con los atos no se juega Con los atos no se juega Tienes que hacer una limpieza Con los atos no se juega Tienes que hacer una limpieza Lompes a la hue Lompes a la hue Si te metes contigo Lompes a la hue No esté muestrante Lompes a la hue Lompes a la hue Lompes a la hue Lompes a la hue Yo no te quiero si yo me quiero, si me quieres te voy a decir ¡Comp colpa sara wey! Si no me quieres vete ¡Comp colpa sara wey! ¡Comp colpa sara wey! ¡Comp colpa sara wey! ¡Comp colpa sara wey! Ebro, yo sé que es que te gusta el mundo, pero yo voy a tocar mal antes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver, Mariana! ¡Sueguito! ¡Vamos a la buena onda, la buena onda! ¡Saborate! 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 ¡Aven, Mariana! Mira que linda Mira que linda vaina 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 Sarabuelo, porque la cubana me la fue tan chica, Sarabuelo, que ella me la fue tan chica. Sarabuelo, que yo me joder. Sarabuelo, que jugué respeto un grito. Sarabuelo, que yo la marido chala. Sarabuelo, que yo te digo mi hermana. Sarabuelo, que yo te lo dejo al sol. Sarabuelo, que, ay, yo te lo dejo. Sarabuelo, Sarabuelo, Sarabuelo. ¡Vaya un aplauso para Nora!